Música Buenas amigos y amigas, cabernadas todos, que tal estáis? Yo aquí estoy con esta máscara que no sé ni siquiera si me estáis oyendo bien Con vuestro permiso me la voy a quitar Porque creo que tenemos la suficiente distancia de seguridad, ¿verdad? Os aseguro que estoy deseando que todo esto pase Para que las máscaras sean simplemente un mal recuerdo Y mandarlas, bueno, ya sabéis dónde Bueno, relax Hoy precisamente estoy aquí porque quería hablaros de un tema un tanto distinto a otros vídeos Me gustaría hacer una reflexión sobre la pandemia global que estamos viviendo Resulta que hace poco una publicación, Diagnóstico Cultura Me preguntó sobre mi opinión sobre las consecuencias sociales del COVID-19 Entonces redacté una respuesta que de algún modo me gustaría compartir y ampliar con vosotros Quiero aclarar que no voy a hablar del posible origen del COVID-19 Porque no tengo ni la formación ni la información suficiente como para pronunciarme sobre ello Por supuesto, teniendo en cuenta la psicopatía que está extendida en la oligarquía global que no gobierna Hay inquietantes hipótesis que podrían ser posibles Pero sinceramente espero que no lo sean Pero me voy a centrar en lo que puedo apreciar y conocer Algunas de las lecciones sociales que podemos aprender, que podemos sacar y extraer de esta terrible pandemia Tragedia que mientras hago este vídeo Ya ha dejado a los familiares y seres queridos de 700.000 personas a lo largo del mundo totalmente huérfanas y desamparadas Lo que sería el equivalente a la ciudad de Sevilla Primero de todo, una lección que podemos extraer tras el confinamiento Que creo que ha quedado para todo el mundo meridianamente clara Es que somos los trabajadores los que creamos toda la riqueza social de la que disfrutamos No el capital El capital y sus personificaciones, los empresarios o capitalistas No necesitan, no necesitan a nosotros Porque sin nosotros ellos no son nada Repito, absolutamente nada Las empresas y sus máquinas no trabajan solas, ¿verdad? Otra consecuencia ligada a la anterior es comprobar como la búsqueda de beneficio privado Se enfrenta a la salud de la mayoría de la población Tenemos el dilema de que si cerramos las empresas Como ocurre por ejemplo en España con restaurantes y discotecas Baja abruptamente el número de contagios Pero a su vez, si las cerramos, aumenta el paro Y la población afectada, en especial los asalariados Se quedan sin ingresos con los que poder vivir A menos, claro está, que el Estado ayude Lo cual en una sociedad donde éste se nutre de los impuestos que detrae de la actividad privada Tiene un límite muy claro No destruir la rentabilidad empresarial Es decir, no destruir todo el plusvalor global y total Robado a la clase trabajadora No solo nacional, sino internacionalmente Y si llega un momento que los beneficios no se tocan Y las empresas en quiebra no se nacionalizan en un sentido socialista Más pronto que tarde llegarán los recortes para la clase trabajadora Es decir, para nosotros Nunca antes hemos podido ver con tanta claridad Este antagonismo entre capital y trabajo Y pese a ello, todavía habrá gente que no lo vea ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que para estas personas El capitalismo es tan natural Lo tienen tan naturalizado como el aire que respiramos Ni lo ven, ni piensan que el sistema pueda morirse Como cualquier otro organismo social Como ocurrió con el esclavismo o el feudalismo O quizás ser sustituido por un sistema superior Más humano Donde su lógica de funcionamiento diario Sea la búsqueda del bienestar colectivo de toda la población Y no los beneficios de una pequeña parte Además de lo apuntado, se ha demostrado Que allí donde los gobiernos tienen control mayor Sobre una parte de la economía nacional Por ser directamente gestionada por el Estado Como es el caso de Cuba, Vietnam o China Con todos sus defectos y peligros Sin intención en absoluto de idealizarlas Hay que reconocer que ante una pandemia Funcionan mucho mejor que aquellas sociedades Donde el peso de la economía privada sea mayor Como es el caso, como podéis ver, de Estados Unidos O incluso aquí, de España Es decir, donde el gobierno puede planificar Sin enfrentar intereses privados La coordinación y la protección social Ante el caso de una pandemia De una crisis sanitaria tan grande Es infinitamente superior Que allí donde no puede hacerlo Hay que ser honesto y reconocerlo Al margen de la ideología de cada cual Otra cuestión que ha quedado patente Es la necesidad de tener disciplina En la vida social En tanto que animales sociales y culturales Sin la corresponsabilidad de nuestros pares No somos nada La responsabilidad que debemos cultivar con los otros Con su salud, con su libertad y la nuestra Es fundamental para el bienestar de todos Y eso es algo que rema contra la lógica del capital Contra su ideología consumista e individualista Del ande, yo, gariente, ríase la gente El ciudadano capitalista perfecto El consumista compulsivo No es el mejor perfil para superar entre todos Una pandemia como la actual Para hacerlo se requiere autocontrol Y autodisciplina de parte de todos Actitudes que están en las antípodas De la lógica del capital de criar barra educar Desde los medios, de la industria cultural Y la publicitaria, etc. Un ciudadano pasivo Continuamente insatisfecho Que aplaca su angustia existencial Pasando varias veces la tarjeta de crédito Por el centro comercial O ahora desde su propia casa Comprando mercancías por Amazon o AliExpress Sin importarle demasiado Cuáles son las consecuencias sociales Y medioambientales de sus acciones individuales Si queremos tener un futuro mejor Y no peor del que tenemos Debemos tener claras todas estas lecciones Junto con la necesidad perentoria De construir una industria farmacéutica Pública e internacional Industria que nos libere De los oscuros intereses De las farmacéuticas capitalistas Necesitamos esa industria global Que garantice un mínimo Un mínimo de salud A toda la población mundial Y si dejamos que la salud Siga siendo una mercancía Nunca, pero nunca La vamos a tener Aunque suene utópico Hay diversas formas de crear esta industria Lo único que hace falta es querer Y los primeros que debemos querer Somos nosotros Y reclamarla Y hasta aquí la reflexión amigos Hoy no hay ni rayos Ni truenos Porque era un tema muy serio Hay mucho dolor en él Y no quería frivolizar Pero el humor volverá al canal Y lo que hoy ni nunca perderemos Será la energía y las fuerzas revolucionarias Por eso te digo que si te ha gustado el vídeo Le des a me gusta Te suscribas Y actives la campanita Y por supuesto Compártelo con todos tus amigos Porque necesitaremos ser muchos Para construir ese socialismo mundial Cada vez más urgentemente necesario Así que nada hermanos proletarios Un abrazo muy fuerte para todos Nos vemos en el futuro Construyamoslo Un abrazo muy fuerte para todos Un abrazo muy fuerte para todos